No va más. Juan Carlos Osorio deja su cargo como técnico de la América de Cali y no va más. Juan Carlos Osorio deja su cargo como técnico de la América de Cali y los malos resultados y la complicada relación con la afición escarlata, llevaron a los directivos a finalizar el contrato del Risaraldense. Después de los malos resultados del equipo Vallecaucano en la Liga Betplay y la Copa Sudamericana, las directivas del equipo escarlata se reunieron con el técnico Juan Carlos Osorio este jueves 31 de marzo y, después de arduas negociaciones, se llegó a un acuerdo para que el Risaraldense no siga al frente de la América de Cali. El acuerdo indica que Juan Carlos Osorio recibirá un 50% de la indemnización inicial entre ambas partes, para que así, el técnico deje el cargo de manera inmediata. Yo, estoy dispuesto a irme, no hay ningún problema, lo más importante es que América clasifique y ya será decisión de otras personas, mientras yo esté a trabajar, declaró el técnico hace poco en una rueda de prensa. Sin embargo, la mala relación con la afición lleva a que Tulio Gómez, presidente del equipo, adelantará su salida. Osorio dirigió 49 partidos con un rendimiento del 38.9% en donde logró, ganar solo 15 partidos y obtuvo más de 20 derrotas. Los Diablos Rojos quedaron fue de la Copa Sudamericana a manos del independiente Medellín. El técnico llegó a la casa escarlata para el segundo semestre de 2021 después de una mala de resultados con Atlético Nacional. Juan Carlos Osorio con una amplia trayectoria dirigido a millonarios, 11 Caldas, Sao Paulo y a las selecciones de México y, Paraguay. Salió campeón con el cuadro Lerdolaga en donde logró seis títulos. Este fin de semana, América de Cali recibirá a millonarios en el estadio Pascual Guerrero, en la fecha 14 de la Liga Betplay. Se espera que el encuentro sea dirigido por uno de los técnicos interins del club escarlata. Lo más probable es que sea el pelicano o Gerson González. Deja tu opinión.